Desde la Cámara de la Construcción a nivel nacional, hace ya varios años que venimos trabajando en este mapa de la construcción. Es una especie de, justamente, georreferenciación de todos los intervinientes en lo que termina siendo una obra finalizada. Desde el cliente que la necesita, desde la necesidad de la obra, ya sea privado o público, pasando por el que la diseña, el que de alguna manera arma el proyecto. Con todos sus intervinientes también, que tienen que ver con a dónde imprimen, los diferentes instaladores también que intervienen en ese proyecto ejecutivo. En los sistemas, todos los sistemas informáticos que se usan para hacer ese proyecto. Y luego ese proyecto se transforma en una obra que a su vez tiene insumos, que también tiene equipamiento necesario para la ejecución de esa obra. Ese equipamiento que muchas veces son camiones, herramientas, etcétera, que a su vez tiene sus fabricantes. De la misma manera que los insumos, una gran cantidad de insumos, con sus particularidades y sus fabricantes y quienes proveen las materias primas para desarrollar esos insumos. Así también como toda la parte de recursos humanos de las empresas, que tienen que ver con los obreros, con los técnicos, con las consultorías, con las asesorías legales, con los asesores contables. Es decir, toda esa intervención que tiene una obra, de alguna manera está reflejada en este mapa de la construcción que va por su tercera versión y que es interactivo y que de alguna manera es como una gran base de datos también de todos los intervinientes en un proceso de obra dentro de la industria de la construcción en la Argentina. Seguimos recorriendo este mapa de la construcción que sirve para dimensionar el impacto que esta industria tiene sobre toda la economía nacional. Y nos detenemos en la parte de Entre Ríos. ¿Cómo las empresas entrerrianas se ven reflejadas dentro de este mapa? Justamente lo que nosotros podemos ver es la totalidad a nivel país. A partir de ahí seleccionar lo que tenga que ver con Entre Ríos. Pero justamente depende de los datos que nosotros mismos, todos los actores y nosotros, vayamos cargándole a esa gran base de datos. Es decir, está justamente a disposición para que cada actor y los que tenemos que ver con la industria de la construcción vayamos aportándole datos para que cada vez sea más representativo. No es que ya está totalmente relevado el mapa, sino que en realidad están las puertas para ir integrando datos para que cada vez los podamos tener más a disposición. ¿Y se suman las empresas y los particulares involucrados en la construcción a esta idea? En realidad lo que se está haciendo es difundiéndolo en una primera instancia, de manera tal de que primero se entienda la herramienta que se tiene para que sea el marco que le pueda dar la posibilidad de trabajo también. Cuando alguna empresa busca algún tipo de proveedor, al proveedor que justamente brinde sus datos para ser integrados en el mapa. Esos beneficios de hecho están en lo que sería nuestra propia delegación. Nuestra delegación en el marco de lo que vos me preguntás, la provincia de Entre Ríos, brinda esos beneficios para los asociados. No solamente a través de nuestra página y los 115 socios que tiene nuestra delegación, sino también a través de que pueden usar el marco de la institución para dar a conocer sus productos. Muchas veces se organizan eventos en donde viene un proveedor y le muestra los productos a los asociados, para lo cual nuestra delegación tiene sus puertas abiertas. Si bien esta herramienta no estaba planteada para analizar la coyuntura actual, el tema surge inevitablemente cuando se habla de la industria de la construcción. ¿Y cómo está esta industria en el 2016? ¿Es una industria activa, frenada? ¿Se vio un freno a fines del 2015? Sí, tenemos que tener en cuenta que ese freno tuvo varias variables, tanto económica como política. No nos olvidemos que estuvimos en proceso de elecciones y cambio de gobierno. Todo eso afectó en gran medida a la construcción pública, más que nada. Tanto la construcción formal como informal se vieron impactadas por este cambio de gestión en el gobierno y también por diversos temas de la economía argentina. De esto también hablamos con Iván Sech. Nosotros estos trabajos los hacemos más allá de la coyuntura que le toque vivir al sector. Son trabajos que nos ubican de alguna manera en donde estamos, que somos dentro del escenario de la industria y por otro lado quienes son todos los que intervienen y en este proceso en el que estamos hoy, de alguna manera de baja actividad, nos potencia para justamente saber en donde estamos, cuáles son nuestras proyecciones posibles y por otro lado aprovechar este escenario como para prepararnos para lo que entendemos va a ser un futuro muy pronto, dentro de muy poquísimo tiempo de crecimiento de la actividad, ya que la actividad en realidad siempre decimos es un termómetro de la economía. Cuando la economía baja, lo primero que baja es la actividad de la construcción, como ocurrió en octubre del año pasado, donde empezamos a ver signos de caída de la construcción, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector público. Y bueno, eso se evidenció luego en la economía en general, con todo lo que hemos visto en estos últimos meses. Y creemos que la suba de la economía que indefectiblemente deberá ocurrir, tendrá como actor principal y en primer momento a la industria de la construcción. ¿Y en estos meses cómo está la industria? Bueno, la industria ha perdido 60.000 puestos de trabajo, realmente es una pérdida importantísima dentro de todo el contexto de pérdidas de trabajo. Obviamente nos preocupa, pero también nos ocupa. A nivel nacional se ha conformado una comisión de seguimiento del sector de la industria de la construcción en términos de obra pública, en donde estamos junto con la UOCRA y con el Ministerio del Interior. Y bueno, se siguen los procesos administrativos, de tal manera de que se puedan efectivizar los pagos pendientes, y que esos pagos lleguen a las empresas, y que las empresas los puedan trasladar a la contratación de mano de obra.